¿Qué tal amigos y amigas? Saludamos a quienes nos sintonizan a través de las distintas plataformas digitales del diario El Rancaguino, un medio próximo a cumplir 107 años de historia, informando a las 33 comunas que componen a la región de Hines. Estamos en nuestro estudio de televisión con dos invitados muy importantes, quienes son protagonistas de lo que actualmente conocemos como el proyecto de nueva constitución. Nos acompañan Beatriz Sánchez Muñoz y Benito Aranda Ferran, ambos ex convencionales constituyentes por el Distrito 12, conformado por las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Marito. ¿Cómo están? Un gusto de verdad tenerlos junto a nosotros. Hola Tomás, ¿cómo estás? Y un saludo a todas las personas que nos están viendo hoy día. Sí, pues muchas gracias Tomás, un agrado estar acá, y además en el Rancaguino, que uno lo conocía también en mi época del hogar de Cristo, así que muy agradable, así que gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nuestra intención es conversar principalmente respecto a algunos de los puntos del texto constituyente relativo a las regiones, a su administración política, y a cómo finalmente están o quedan trazadas las institucionalidades de los distintos territorios que componen a nuestro extenso país. Y bueno, me gustaría partir literalmente por el principio. El primer artículo señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurio nacional, intercultural, regional y ecológico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un Estado regional? Bueno, parto por, creo que ese artículo, y es el primero, lo primero que una vez después del preámbulo, el primer articulado, es justamente esa frase, y creo que define muchas cosas que van en el contenido completo de la propuesta de nueva constitución. Por un lado, un Estado social, eso significa que cambia la forma del Estado y se transforma en un Estado que se involucra para cumplir los derechos sociales, es algo que hoy día no conocemos, porque el Estado que tenemos hoy día, con la constitución de los ochentas, es más bien un Estado que se resta y que deja que los privados se encarguen. Esto es distinto, esto es un Estado que se involucra, sobre todo en lo que son los derechos fundamentales, para que haya salud garantizada, educación garantizada, vivienda, agua, etc. Eso es lo primero. Y después hay cuatro conceptos que creo que son claves. Por un lado está, bueno, el concepto de ecológico, está el de intercultural, a propósito de la relación que tenemos entre todas y todos, plurinacional, y está el Estado regional. Y el Estado regional creo que es uno de los aspectos quizás más relevantes de toda esta propuesta constitucional, porque viene a instalar algo que desconocemos hoy día. Y para Rancagua, para todas sus comunas, es algo muy importante, y tiene que ver con que haya poder comunal y poder regional. ¿En qué sentido? En que puedan manejar recursos, en que haya realmente no administraciones, sino más bien gobierno local y gobierno regional, que puedan tomar sus decisiones. Hoy día está un semáforo para poner en una esquina, hay que preguntar a Santiago, y que puedan tomar ese tipo de decisiones en bien de la ciudadanía, por supuesto. Así es que creo que es de las cosas más robustas que presenta el proyecto de nueva constitución. Los estados regionales, quizás el más notable fue después de la Segunda Guerra Mundial, Italia. Porque en general eran estados unitarios o estados federales. Y este es un estado intermedio, ¿no es cierto? Y que lo que busca es que las regiones se puedan desarrollar por sus propias capacidades, y que tú le entregues muchas atribuciones a las regiones. Le ha ocurrido a Italia, le ha ocurrido después a España, ¿no es cierto? No hay tanta literatura como los federales que se ha escrito, pero hay mucho aprendizaje que se ha tenido en el último tiempo. Y tú le traspasan no solamente, ¿no es cierto?, funciones administrativas, le traspasan funciones políticas, como está ocurriendo ya con las gobernaciones. La nueva constitución transforma el Corea en una asamblea regional. Además, tenemos un cambio que yo lo encuentro precioso para la región, y me emociona cada vez que lo cuento, y Beatriz me ha escuchado muchas veces, y yo digo, la Cámara de Regiones es un hit, porque lo que haces es desarmar el control, ¿no es cierto?, de las grandes ciudades en el Senado. Tú dices, no, cada región tiene la misma cantidad de representantes, y además los representantes tienen que vivir en la región por lo menos cuatro años, y durante el ejercicio tienen que estar viviendo en la región. O sea, no pueden ser personas ajenas a la región. Bueno, y le transfieres, por supuesto, también atribuciones financieras, que yo creo que también eso es extremadamente importante, porque ya tiene muy pocas de esas. Y en los temas tributarios, bueno, ahí hay muchas modificaciones, ¿no es cierto?, y competencias también que van a tener los propios estados regionales. Perfecto. En distintos puntos del texto se menciona el concepto de las entidades territoriales, que son las comunas autónomas, las regiones autónomas, y las autonomías territoriales indígenas. ¿A qué responde la concepción de esta nueva figura de entidad territorial, que también en la nueva constitución aparece frecuentemente ligada del concepto de autonomía? ¿Y cuál es el rol finalmente que se pretende que jueguen en este eventual nuevo régimen? Sí, es bien interesante eso, porque es como imaginarnos una forma de distribución distinta a la que tenemos hoy día. Tenemos un país muy centralista, de hecho es el más centralizado de toda América Latina, y lo que busca justamente es repartir ese poder, repartir esas competencias. Lo decía muy bien Benito, y acá se van a reconocer, por supuesto, las regiones y los grados de autonomía de la región para tomar sus propias decisiones en varios ámbitos, económicos, políticos, incluso algo que es bien interesante y que hoy día no lo pueden hacer ni las regiones ni las comunas, que es crear empresas con todas las salvaguardias. Y para poner una idea de esto, siempre damos el mismo ejemplo, que nos pareció increíble cuando lo conocimos, que es que en Antofagasta, cuando estuvo toda la convención allá, supimos que la ciudad de Antofagasta, sus aguas, sus sanitarias, que es la que abarca toda la región nada más, pero que se llama Aguas Antofagasta, hoy día es municipal, pero no del municipio de Antofagasta, el dueño es el municipio de Medellín, en Colombia. Entonces pasa la cosa más increíble del mundo, que es que el sistema de empresas públicas de Medellín, de una comuna, en este caso en Colombia, es tan robusto, va tan bien, que fue capaz de comprar Aguas Antofagasta, y hoy día un municipio de Colombia es dueño de las sanitarias de Antofagasta, pero la Municipalidad de Antofagasta no habría podido comprarse sus propias aguas. Entonces, esa es la locura que vivimos hoy día, donde hay tan pocas competencias en lo local y en lo regional. Eso es solo para dar un ejemplo de lo que significa, cómo ha pasado en otros países, cómo se robustecen las regiones, se robustecen las comunas para que la gente viva mejor. Entonces, lo que se quiere buscar acá es lo mismo que tú decías, que haya competencias que tenga la región, competencias que tenga la comuna, la ley, algo dice la Constitución, pero la ley determinará cómo la relación más fina que va a haber entre el gobierno, el gobierno regional, la comuna, el resto de las regiones y el resto de las comunas, pero le da soltura a las comunas para asociarse entre ellas, a las regiones para asociarse entre ellas, para hacer empresas conjuntas. O sea, todo en pos de un mejor desarrollo para la comunidad, desde Arica a Punta Arenas y no solamente en Santiago, como pasa hoy día. Y al crear las autonomías también tú le entregas a quienes acompañan esa autonomía el poder de fiscalizar. Entonces, por ejemplo, lo que hoy día conocemos como el CORE, el CORE tiene muy pocas competencias, atribuciones para fiscalizar a la persona que gobierna la región. Bueno, nosotros le entregamos mayores competencias y lo transformamos en asamblea regional. No creamos un organismo nuevo, es el CORE, pero le damos esa competencia de ser un organismo que va a fiscalizar la labor, ¿no es cierto?, que va a tener el gobierno regional. Y lo mismo en la autonomía, ¿no es cierto?, del comunal, tú le entregas a los concejales atribuciones de fiscalización que hoy día no tienen. Entonces, las atribuciones a veces de quien gobierna, hoy día administra, ¿no es cierto?, un alcalde no gobierna mucho, administra más un territorio, bueno, esa a veces se extralimita en las cosas que realiza sin poder, ¿no es cierto?, tener la fiscalización de los concejales. Y le entregamos unas atribuciones muy potentes a la Contraloría, ya porque, por supuesto, entendemos que en el poder local la posibilidad, ¿no es cierto?, de fuga de recursos, de mala administración, bueno, tiene que estar mirada por un organismo nacional que nos pueda dar la certeza de que lo que se está haciendo allí se está haciendo bien. Y quería poner un ejemplo de las empresas locales que a mí me afecta harto en el distrito nuestro. Tenemos toda la comuna de San José de Maipo y hay una parte importante de San José de Maipo que no tiene agua potable. Yo lo encuentro insólito. Si el agua de Santiago, donde yo vivo en La Pintana, viene del cajón del Maipo. Y no porque la empresa dice que no hay factibilidad. ¿Y qué es lo que hace, no es cierto?, por años la intendencia o el gobierno regional compra agua a la misma empresa que nos abastece a nosotros, la misma agua del cajón del Maipo, y se la reparte en camiones de aljibes. Y yo digo, la suma de todos esos camiones habría dado de más para construirnos una pequeña planta agua potable, rural, y haber abastecido los territorios donde no hay agua. Pero no lo puede hacer el municipio. Hoy día es extremadamente difícil que lo haga. Y hay personas que ponen de ejemplo, ¿no es cierto?, el agua de Maipo, que han tenido dificultades en la administración. Bueno, tú puedes hacer una ley más restrictiva, que solo se puede invertir lo que la empresa gane en la misma empresa. Entonces, por ejemplo, tú llegar a tener costos menores y bajar el valor del agua a la familia. O sea, si tú llegas a ser muy eficiente en la inversión que estás haciendo, bueno, le bajas el costo del agua. Entonces, favorece a las familias de la misma comuna. No sacas el dinero para gastar en otra cosa. Y eso, por supuesto, recuerden que todo esto pasa por una ley que es aprobada en el Congreso. Y eso lo puedes poner de manera restrictiva en la ley, como lo tienen algunos países. Que los recursos solo se pueden utilizar para el mismo servicio. No conozco bien la ley, ¿no es cierto?, colombiana y lo que ocurre en Medellín. Pero a lo mejor les ocurre eso. Entonces, les quedan tantas utilidades que logran invertir en servicios similares. Perfecto. Retomando un poco el concepto de las entidades territoriales, desde su perspectiva como ex constituyentes, ¿cómo se definen finalmente estas distintas entidades? ¿El país continuaría con la organización política que tiene en la actualidad o podrían efectivamente crearse nuevas regiones y comunas? Bueno, eso nos quedó cerrado en la Constitución. Nosotros, como constituyentes, no nos metimos a redefinir el territorio, diciendo, vamos a crear todas estas regiones. No, 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 eso es una conversación que viene después. Lo importante era dejar las competencias. Hoy día, con las regiones que hay, las competencias son las siguientes para transformar efectivamente, como decía bien Benito, más que en una administración regional o en una administración comunal, en verdaderos gobiernos comunales o gobiernos regionales. Todo esto se armó también con todos los especialistas que desde hace años que trabajan en temas de cómo aumentar la descentralización. Y se trabajó además con muchos alcaldes, con gente que ha trabajado en los municipios desde hace mucho tiempo para ver qué era lo mejor. No sé cómo se llevan las competencias para tener además un principio de equidad. Porque la idea efectivamente es que se manejen más recursos, pero hay comunas y regiones que concentran muchos recursos en la minería en el norte, por ejemplo, y otras regiones menos. También hay un criterio de equidad, por ejemplo, para repartir y que no se generen desequilibrios a nivel nacional. Lo que tiene que ver con la conformación de nuevas regiones se dejó a la ley o incluso a decisiones que pueden ir surgiendo en los mismos territorios. Evidentemente, no es que un territorio diga y se declare que somos región. Puede llevar todo un procedimiento adelante que tiene que estar legislado, pero como convención no entramos a redefinir lo que hay. Claro, las únicas dos excepciones que hicimos en las normas transitorias es que hay dos territorios que venían solicitando y presentaron iniciativas populares de normas que desean ser región y separarse de la región madre, ¿no es cierto?, que es Chiloé y Aconcagua. Aconcagua, ¿no es cierto?, que es la quinta cordillera. Y esas dos regiones, entonces, en normas transitorias, dijimos que en un plazo X, ¿no es cierto?, del Estado, el gobierno tiene que llamar a un plebiscito. Sí. ¿Ya? Y ahí se va a decidir si esas dos regiones se conforman separadas de su región madre, pero es la única excepción. Vale, ya, claro. Retomando lo que ustedes señalaban, está el artículo 222 que habla sobre la organización institucional de las regiones autónomas que se compone del gobierno regional y de la asamblea regional. Luego, obviamente, se mencionan las atribuciones de ambos organismos, pero creo que quizás no queda muy claro o no hay un conocimiento general en la ciudadanía sobre las diferencias justamente entre la asamblea regional y lo que actualmente conocemos como el consejo regional. Entonces, en ese ámbito preguntarles cuáles son los cambios concretos que se implementarían en este ámbito con la... Bueno, yo creo que el cambio más grande, lejos, y esto lo hemos hablado también con los CORE, ¿no es cierto?, en Santiago, con muchos CORE, o ex-CORE, ¿no es cierto?, miembros de consejos regionales, hombres y mujeres, es la fiscalización. Hoy día ellos no tienen, ellas no tienen esa atribución. O sea, una gobernadora, un gobernador, no es fiscalizado por las personas, ¿no es cierto?, que lo están acompañando en el gobierno regional. No es solo decisión de un fondo de desarrollo, ¿no es cierto?, regional, que hay que distribuirlo, y uno visita los programas y los quiere acompañar, y uno viene a lo mejor de un territorio y quiere atraer recursos para eso, no va a ser así. Segundo, ¿no es cierto?, que se va a acordar, ¿no es cierto?, un estatuto con el cual se va a regir la región, y eso tiene que ser discutido democráticamente dentro de la asamblea. ¿Cuál va a ser el estatuto? ¿Ya cuál va a ser la manera, ¿no es cierto?, que vamos a gobernar la región? Segundo, o sea, tercero, esa asamblea también se va a vincular a algo que decía Beatriz, que es el consejo de municipios, porque si los municipios de esta región se unen y comienzan a tener conversaciones, bueno, la asamblea tiene que estar muy unida a ese consejo municipio, va a tener que estar respondiendo a este desarrollo. Hoy día, por supuesto, hay consejeros regionales que responden a algunos municipios que fueron alcaldes o alcaldesas, pero no es que respondan a una planificación territorial que es acordada democráticamente entre la ciudadanía, ¿no es cierto?, los municipios, y yo creo que eso va a ser un cambio muy grande. De hecho, en uno de los artículos, quizás que es el más contundente, no es cierto, desde mi punto de vista para las regiones, está en el 197, cuando tú quieres ordenar el desarrollo territorial a partir de las cuencas, y vas colocando dónde van a quedar los asentamientos, dónde va a quedar quizás la producción, dónde tú el día de mañana vas a dejar a lo mejor los desechos, bueno, eso va a tener una alta responsabilidad, ¿no es cierto?, en la asamblea regional y en la gobernación, y por supuesto, todo este consejo de municipios que mandatamos en la constitución que se conformen. Sí, yo creo que Benito lo escribe muy bien en el sentido de que hoy día la gracia es que se reparte el poder, hoy día no está solamente un gobernador que decide y el consejo solamente, y hoy día los CORE, que van a pasar a ser una asamblea porque es como, por decirlo así, CORE 2.0 le decimos nosotros, ¿no?, lo único que hace es decidir fondos, decidir sí o no a un fondo X para la región. la idea es que hoy día tenga muchas más competencias por una razón bien simple, que es, mientras más personas piensan, son mejores las decisiones e involucran a la región territorialmente de mucha mejor manera. Entonces, eso le da efectivamente una capacidad de gobierno regional y no solamente de una administración que pueda ser una persona que está a la cabeza y un grupo de personas que solamente destina recursos, dice sí o no para un recurso determinado. O sea, son más personas pensando algo que hoy día no existe en Chile, que es la planificación territorial. Hoy día hay planificación comunal territorial, pero no planificación regional. Y es muy importante que, si bien cada comuna tiene su propia forma de organizarse, también es ideal pensar la región en todo lo que decía Benito. ¿Cuál es la línea de desarrollo de una región determinada? ¿Cómo ese desarrollo dialoga con la universidad local? Porque hay universidades hoy día en todas las regiones del país. ¿Cómo dialoga con los centros de formación técnica? ¿Qué debería enseñarse las universidades en los centros de formación técnica para que la gente no se termine yendo a toda Santiago y se quede mirando productivamente o de desarrollo qué es lo que pasa en cada una de las regiones? La gracia es que exista esa conversación que hoy día no existe entre las distintas entidades. De eso se trata un gobierno regional y un gobierno comunal. Vale, perfecto. También hemos podido ver en el último tiempo que distintas atribuciones y competencias ya se han ido incorporando a la figura de los gobiernos regionales y al parecer esta nueva constitución parece potenciar aún más esto. ¿Cuál es su opinión respecto a esta materia y también cuál es el contrapeso político de esta institucionalidad considerando que la asamblea quizás tendría un carácter más bien consultivo? A ver, la asamblea no va a tener un carácter consultivo tú le entregas atribución fuerte de fiscalización y yo creo que eso es superior a lo que tienen hoy día los Cores. Lo mismo va a ocurrir en los municipios y vas a tener una contraloría mucho más fuerte que la que tiene hoy día. Y yo creo que el contrapeso de un gobernador o una gobernadora es su asamblea regional y el contrapeso de lo que va a ser la Cámara de Regiones van a ser todas las asambleas regionales y los gobernadores regionales. Tú vas a tener ese juego de poderes. Y lo mismo ocurre con las alcaldesas y con los alcaldes. Hoy día no tienen contrapeso y tienen muchas atribuciones que no tienen ningún contrapeso que pueden tomarse decisiones de repente inclusive de prescindir de bienes como ha ocurrido en algunos municipios de Santiago y meterlos al flujo del gasto ordinario que lo hacen una pérdida patrimonial importante para algunos municipios ha ocurrido eso en la zona sur de Santiago y bien grave que te hace ganar popularidad a lo mejor en tu gestión pero después termina dañando lo que es el patrimonio de esa comuna y eso hoy día no tiene control no tiene contrapeso de concejales entonces yo creo que la asamblea va a tener ese poder si le entregamos esas competencias mucho mayor hoy día que la que tienen los cores y también que en la constitución me parece que es muy interesante un consejo social que va a acompañar a cada una de las regiones y van a haber representantes de la sociedad activa de las distintas organizaciones sociales que también va a ejercer un ojo fiscalizador y también va a ir poniendo los temas que afectan a la región desde la sociedad civil sobre la mesa y me parece que ahí hay contrapeso de poderes también cuando un consejo social está pendiente de qué es lo que hacen los cores cuáles son los distintos las distintas decisiones de la región es importante porque es la sociedad viva de cada una de las regiones que también va a estar mirando y ejerciendo su mirada fiscalizadora y su mirada también propositiva respecto a lo que a lo que se determina o se decide en cada región vale bueno ustedes ya lo anticipaban uno de los cambios quizás más trascendentales y de los más discutidos que se proponen en este nuevo texto constitucional es la creación de la Cámara de las Regiones en consecuencia de la eliminación del Senado cuáles fueron las razones que motivaron esta supresión de esta institucionalidad con 200 años de historia y también cómo se proyecta el funcionamiento del Poder Legislativo con esta nueva Cámara de las Regiones bueno yo soy una de las personas que quería tener una sola Cámara ya y lo he planteado desde hace mucho tiempo Chile es un país pequeño somos pocos habitantes y yo creo que con una Cámara política bastaba Costa Rica lo tiene ¿no es cierto? Costa Rica ha funcionado desde el año 49 así con dos vicepresidencias y funciona bastante bien su democracia pero entendí y logré comprender de parte de nuestros compañeros y compañeras del grupo nuestro que participaban allí que la extensión de Chile y la diversidad de Chile requería de una Cámara de Regiones requería ¿no es cierto? como ocurre en algunos algunos gobiernos o sea estados federales como ocurre en Alemania ocurre en parte en Estados Unidos representantes de las regiones que hablaran solo de la región y del desarrollo regional ¿ya? y estuviesen preocupados de que ese desarrollo fuese equilibrado y equitativo en Chile ¿ya? y yo acepté eso y se pusieron algunas salvaguardias ¿no es cierto? que yo les decía que las personas tienen que residir en la región cuatro años por lo menos ¿no es cierto? y durante su ejercicio también tienen que estar residiendo en la región y solo se pueden reelegir una sola vez considero que para lo que ha ido ocurriendo en Chile esta inequidad entre las regiones que me tocó verla mucho el tiempo que estuve en la Fundación Superación de la Pobreza viendo todo lo que ocurría con los servicios de país uno decía es impresionante como las regiones son castigadas por tener poco habitante por ejemplo Aysén es una región castigada Atacama es una región castigada porque su representación en el Senado es muy baja mientras que cuando tú tienes que la representación es igualitaria o sea Aysén que tiene poco habitante va a tener la misma cantidad de representantes que la metropolitana o Higgins que tiene menos habitantes en la metropolitana va a tener la misma cantidad de representantes que la metropolitana bueno tú equilibrias entonces el poder de las regiones y dices yo quiero que todas las regiones tengan el mismo desarrollo ¿ya? y sobre todo en tres derechos fundamentales esta Cámara de Regiones va a tener el ojo puesto ¿no es cierto? porque se va a meter en las competencias que tiene la Cámara de Diputados que es vivienda salud y educación yo quería agregar algo a lo que decía Benito creo que si algo se conversaba en las calles a nosotros nos tocó mucho estar en la calle permanentemente en el distrito que representábamos para en el momento en que fuimos electos y después durante todo el tiempo desarrollo de la convención contándole a las distintas comunidades lo que estábamos haciendo había un consenso yo diría grande de que había que hay un problema en el Congreso o sea para todo el mundo hay un problema las leyes se demoran en salir en promedio nueve años y esto de que sean dos Cámaras espejo o sea que todo pasa por la Cámara de Diputados de una cierta manera y después pasa al Senado de la misma manera y en la Cámara hay 155 personas y en el Senado 50 la verdad es que no tiene mucho objetivo o sea que se discuta grande en 355 personas para que después sean 50 las que deciden finalmente no tiene sentido y la gente lo decía directamente porque existe el Senado o sea si fueran Cámaras que hicieran cosas distintas en fin pero no lo son entonces hay un cuestionamiento que viene incluso de la población respecto a que hay un Congreso como tenemos hoy día que no funciona bien a la hora de ir sacando las leyes entonces lo que se plantea es yo soy del equipo de Benito en eso yo también hubiese preferido una sola Cámara pero lo que se plantea para tener un poder legislativo que pueda hacer rodar la ley mucho más rápido o que pueda dedicarse a cosas distintas y que potencien y configuren una ley mucho más robusta es tener dos Cámaras que sean distintas y por algo está el Congreso que va a tener representación proporcional o sea por la cantidad de habitantes se va a proporcionar y tiene un carácter nacional y la Cámara de las Regiones que no van a hacer exactamente lo mismo tienen competencias distintas o sea van a hacer cosas distintas y la gracia de la Cámara de las Regiones es que se viene a unir a todo lo que nosotros habíamos comentado antes que son el Consejo el Core 2.0 que es la Asamblea Regional el Gobernador en fin va a ser una parte que va a ir construyendo lo que significa el Estado Regional por eso era tan importante que fueran tres representantes que pueden ser cuatro pero seguramente serán tres la Constitución no se casa con un número dice que al menos tres que sean tres o dos o sea perdón tres o cuatro lo que sean pero estables por región o sea los mismos en cada una de las regiones para que el poder de las regiones el poder de representación sea el mismo y eso se va entrelazando con todas las otras competencias regionales y locales para hacerlas más robustas pero esa igualdad en la cantidad de representantes igual existe actualmente en el Senado no porque en el Senado lo que tiene hoy día es que tú tienes senadores en relación a la cantidad de habitantes es proporcional es proporcional ¿no es cierto? O'Higgins tiene por supuesto menos senadores que la metropolitana si tú juntas toda la metropolitana son cuántos senadores como seis pero entre la metropolitana y Valparaíso y Concepción controlan en el Senado claro ¿te fijas? con muchos más y O'Higgins queda aquí como el jamón del sándwich ¿no es cierto? y hay sen olvidado bueno piensa tú Magallanes olvidado si no tiene tanto habitante Atacama yo siempre digo Atacama Atacama y Sen que son tan importantes para Chile y otras regiones muy importantes tú también las tienes muy olvidadas porque al final también son un trampolín para muchos políticos para su carrera política entonces parte el turismo político no es cierto que se van cambiando de territorio y eso tú bueno lo cortamos de raíz eso lo cortamos de raíz con esto vale por último si pudieran sintetizar quizá en dos oraciones o en dos ideas lo mejor y lo peor del proceso constituyente en esta materia de regiones que es lo que más rescatan y quizás lo que de repente no quedaron tan conformes yo voy a partir de acá durante toda la campaña yo siempre lo digo bienvenido a Mechataya pero lo creo profundamente las constituciones y esta es la definición que a mí más me gusta las constituciones de un país lo que hacen es repartir las relaciones o sea establecer las relaciones de poder que hay en el interior de un país y creo que de eso hablamos profundamente y si bien puede parecer algo lejano la idea de este proyecto de constitución es devolverle el poder a las personas y creo que el estado regional hace algo importante en eso hoy día el poder está absolutamente concentrado en la región metropolitana y si bien nosotros representamos vivimos en la región metropolitana nos damos cuenta que eso es uno de los problemas de la democracia chilena que hoy día alguien que vive en Santiago y pasan cosas que uno no puede entender tú sabes que cuando el estado pone plata por alumno en una universidad de Santiago de todas las universidades estatales una universidad de Santiago pone por ejemplo 100 pesos y para en una universidad de regiones por cada alumno también para una universidad estatal pone 60 pesos porque eso no tiene explicación solamente la explicación es que todo es centralizado en Santiago entonces ese tipo de diferencias no puede seguir existiendo es por eso que creo que para más democracia para más poder para poder repartir ese poder era muy importante establecer regiones fuertes comunas fuertes que pudiesen ahí estar también preocupándose de su propio poder establecer orden territorial miradas de desarrollo creo que eso es vital porque si no finalmente en 10 años más van a terminar todos viviendo en Santiago nomás yo creo en las bondades de esto me tocó vivir en ambos países donde hay estado regional estudiando por una buena cantidad de años en Italia y en España y creo que eso esponjó la democracia en Italia y España y permitió un desarrollo económico que no haya existido en esos dos países ya o sea yo lo encuentro porque están se disparan las capacidades de O'Higgins porque la gente de O'Higgins comienza a sentirse dueño de su territorio y yo creo que eso también desde el punto de vista psicológico un gran avance yo creo que tienen que tener más competencias quizás eso es lo que falta pero entiendo que la democracia las tiene que ir construyendo de hecho se dice y todas aquellas que le asignan después la ley y con la asamblea regional y con después la cámara de regiones yo creo que le tienes que entregar mayor cantidad de competencia y eso tiene que ser creciente por supuesto de la mano de la Contraloría de la mano de un plan nacional pero crecientemente que los tributos también se queden en la región tú tienes que ver como parte de los tributos de lo que se genera en esta región bueno se ve reflejado en esta región cuando llegamos a Calama el alcalde nos decía que históricamente el 5% se ha ido quedando en la región y por supuesto a partir del 73 se acabó eso y con la construcción del 80 nunca pasó y tú ves Calama y Calama se fue empobreciendo se llenó de campamento entonces lo que tú tienes que lograr es que el pasar esas esas atribuciones ¿no es cierto? esas competencias permita que el desarrollo de esa región sea mucho mejor y responda a la realidad de los ciudadanos y yo creo que eso espero que lo siga haciendo la democracia vale perfecto queda todo súper claro de verdad le agradecemos mucho esta conversación muy interesante respecto a algo muy importante que se nos viene el 4 de septiembre así que nada le agradecerles nuevamente por la visita a nuestro estudio de televisión del Rancahuino no sé si algo felicitaciones por los 107 años se pasaron uno de los pocos diarios libres que quedan de Chile así que gracias muchas gracias una súper buena conversación más en profundidad de algo tan importante como el estado regional así que muchas gracias Tomás nos vemos entonces en una próxima edición del Rancahuino de